Para Miranda de Ebro ha supuesto una inyección de entusiasmo, una inyección de optimismo. Que los sueños son posibles de alcanzar en el momento en el que realmente confías en tu trabajo y confías en tu equipo. Va a ser inolvidable para todos los que lo hemos vivido y va a quedar ahí para siempre. Que fue bonito mientras duró, lo hemos disfrutado seguramente menos de lo que mucha gente se cree porque ha sido todo tan rápido. Yo me quedo con la imagen, en general, toda la banda llena de niños y esas familias unidas por el Mirandés, con la bufanda, las banderas, es el futuro del Mirandés. Yo lo resumiría en algo increíble. Realmente algo indescriptible, que no nos podíamos ni imaginar ni soñar con esto y bueno, una gozada. Ha hecho que el fútbol modesto se vea reflejado, que los sueños son posibles. El mayor logro deportivo y la satisfacción del haber cumplido. Gran hazaña que operan de un equipo de segunda B, donde se han visto reflejados todos los clubes humildes de la categoría. El hecho de que un equipo de un pequeño pueblo haya tenido esta trayectoria tan admirable, de alguna manera nos ha devuelto un poco la fe en las buenas cosas del fútbol. Te vas dando cuenta que has llegado hasta un escalón que muy probablemente no volvamos a llegar. Es una experiencia que no estábamos acostumbrados y yo personalmente nunca la había vivido y ha sido una experiencia impresionante. Lo que han hecho es una auténtica machada. Si se puede definir en una palabra, que yo creo que se queda corta, pero bueno, se podría ser un sueño. Gracias por esta copa, porque ha puesto a Miranda. Y no soy nada original en esto, ha puesto a Miranda y ha puesto al mirandés en el mapa. Gracias por ver el video. La Copa de Su Majestad el Rey de la temporada 2011-2012 quedará marcada como la edición en la que un modesto club de fútbol de segunda división B se coló, por méritos propios, en el Olimpo del fútbol profesional. Miranda de Ebro no puede explicarse sin el ferrocarril y el mirandés, fiel a esa tradición ferroviaria, abandonó el tren del sueño copero una estación antes de la final. Todo una gesta a la de los hombres de Carlos Pouso, que ha supuesto un antes y un después en los 85 años de historia del Club Rojillo. Creo que ahora somos un club reconocido en toda España, somos un club querido, yo diría que querido, seguido, entonces sí que es un antes y un después. Me da la sensación de que hemos dado fuerza a ese fútbol de segunda vez, que todo el mundo se ha sentido un poquito mirandés. Y quizás pueda ser ese principio de lo que nos ha de llegar a partir de ahora. Los más viejos del lugar no recordaban nada igual, los más jóvenes tardarán décadas en olvidarlo. Yo creo que lo más importante del caso del mirandés es la enorme repercusión que ha tenido, que ha sido importantísimo, que ha puesto al mirandés en la órbita del fútbol nacional, que ha dado a conocer una localidad como Miranda de Ebro. Ha sido una venta de imagen de Miranda extraordinaria, la mejor campaña de imagen que se podía hacer al menor precio. Para Miranda ha sido estupendo. Yo creo que ha sido un revulsivo para el deporte, sobre todo también para la gente joven, que ha visto como hay unos jugadores que con esfuerzo se puede llegar lejos. Cada gol, cada partido, cada eliminatoria, los aficionados rojillos se pellizcaban la oreja para comprobar que no era un sueño, era una realidad que Miranda entera no olvidará, los protagonistas aún menos. Pues lo he vivido de una manera muy intensa, emocionada, a veces me ha costado muchas satisfacciones personales, sí tengo que decirlo, y también algunas lágrimas de emociones, porque hemos llegado a un sitio que yo, a un lugar que yo no esperaba. Que ha sido visto y no visto, sí es cierto que lo que se ha montado alrededor del equipo y del club y nuestro, pues bueno, nos ha sorprendido y ha sido algo que no esperábamos. El ir por la calle, el ver a la gente con esa alegría, con, no sé cómo decir, te transmitían sensaciones muy buenas, era una cosa especial, especial ver como en este momento, que es un momento complicado, de crisis, de mucha gente con problemas, pues ver una ciudad volcada con el equipo y que encima una ciudad que transmitía alegría, pues la verdad que igual es con lo que más me quedo. Vine aquí hace siete años cuando estábamos en tercera, de repente estar jugando con equipos de primera división, de repente estar en la semisionada de la Copa del Rey, pues bueno, pues imagínate, pues para la gente que lleva muchos años como Ivánio Agustín y yo, pues esto ha sido una experiencia muy bonita y un poquito reconfortante, pues bueno, que estuvimos cuatro años para subir tercera, segunda y bueno, ahora que pasa que todo es muy bonito, pero bueno, cuando llegaba junio y nos ascendíamos, era muy duro y bueno, ha sido un poquito una recompensa a esos años que nos costó acceder. Todavía poco asumido lo tengo, cuando pase el tiempo ya y veré los vídeos, ya me acordaré de lo que he vivido. La sensación de que podíamos haber hecho más historia aún, ¿no? Yo creo que hemos hecho historia, sinceramente, lo que pasa es que todavía no se puede valorar, porque ha pasado poco tiempo, ¿no? Sí que es verdad que, pues según pasan los días al final, pues ya ves que ha sido una Copa del Rey inolvidable y que hemos podido disfrutar de unas semifinales que, ya te digo, que no se nos olvidará nunca. Que lo vivamos, pues como ha sido, como un sueño y que al final, pues dentro de unos años, pues se hablará de nosotros otra vez, ¿no? El sueño comenzó a gestarse en verano. El club deportivo mirandés se enfrentaba a la Sociedad Deportiva Morevieta en tierras vizcaínas. Primera eliminatoria y primera victoria. Segunda eliminatoria. El mirandés, en esta ocasión en Anduba, doblegó a la balompédica linense, 3 a 1. Primera eliminatoria. Los goles de Lambarri, Asier y Pablo llevaban a los rojillos a la tercera ronda. Eliminatoria en la que de nuevo jugaron en Anduba. En esta ocasión midieron sus fuerzas con la Unión Deportiva Logroñés. Los de Carlos Pouso no tuvieron piedad del cuadro riojano. Endosaron un 3 a 1 y lograron el billete para los dieciséisavos de final. ¡Vamos! 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 El objetivo estaba cumplido. Se enfrentarían a un primera división. El bombo quiso que su primer rival fuera el Villarreal. El submarino amarillo no atravesaba su mejor momento. En la ida, disputada en Miranda, el mirandés fue mejor. Se adelantó en el marcador gracias a este gol de Alain. Borja Valero establecía el 1 a 1 definitivo. La vuelta se disputó en el madrigal. El mirandés rozó la perfección. Jugó como Los Ángeles. Pablo Infante, con dos golazos, puso la guinda a un pastel llamado octavos de final. ¡Vamos! Habíamos pasado tres inminatorias antes de segunda B. Yo creo que era una inminatoria ya contra un equipo de Champions. Yo creo que todo el mundo esperaba que no íbamos a pasar de ronda. No dejaba de ser el Villarreal con porteros de maravillosos, con campeones del mundo, con internacionales argentinos, uruguayos, brasileños. Un señor equipo. Seguramente un poquito en crisis de resultados por la Champions, por las lesiones. Les encontramos en un momento en que les faltaba Rossi, Nilma le estaba recién recuperado. Justo recuperaron a Cani y a Senna contra nosotros. En fin, no estaban en su mejor momento. Estábamos pensando que sí se podía, que realmente al final hay esa diferencia de categoría, pero que cuando estás dentro podemos decir que esas diferencias se pueden reducir. Una primera parte nuestra muy buena, en la que tuvimos ocasiones para haber metido alguno más. No se dio, pero bueno, era una sensación de que dominabas, de que estabas bien, de que estábamos. Y bueno, luego la segunda parte sí que ellos con los cambios mejoraron mucho y nos metieron atrás y consiguieron el empate. Fue un partido duro que supimos sufrir y al final conseguimos marcar dos goles y pasar la eliminatoria que poca gente se lo esperaba. Estuvimos todo el partido de cara, que no planteamos el partido en encerrarnos y aguantar, sino en ir allí a intentar hacer nuestras cosas con nuestras pequeñas opciones y bueno, y se dio. Cuando yo me fui de Villarreal, yo me iba a pasar dos días a Barcelona e iba con mi mejor amigo y me decía, joder, ¿qué habéis liado? Fuimos ahí con mucha ilusión, con ganas de divertirnos, yo creo que fue así. Y de repente ganamos 0-2. Fuimos poco más de 100 al Madrid-Gal, a Villarreal, con mucha ilusión, muchas ganas. No os podéis imaginar, pues cuando Pablo marcó los dos goles con el 0-2, aquello fue, bueno, lo estoy diciendo ahora y se me está poniendo la carne de gallina. No lo veis, pero se me está poniendo la carne de gallina. La verdad es que es uno de los recuerdos deportivos que me voy a llevar, no solo de esta copa, de este club y de toda mi vida, vamos. Nuevo sorteo. En la ciudad del Ebro soñaban con Madrid, Barça o Athletic. Sin embargo, la fortuna cruzó en su camino al Racing de Santander. En la ida, Mirandés y Racing cambiaron las tornas. Repaso rojillo que cristalizó en un justo 2-0, con tantos firmados por Pablo y Martins. La eliminatoria quedaba encarrilada. Una semana después, en el Sardinero, los de Carlos Pouso tiraron de oficio. Munitis adelantó al cuadro racinguista. Hasta que viví un sueño, por parte de Mirandés, una pesadilla. ¡Veamos! 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 Pablo establecía el 1-1. Un empate que servía para mandar a la Luna a otro equipo de la Liga de las Estrellas y abrir las puertas de los cuartos de final. ¡Vamos! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Nuestro equipo es! ¡Nuestro equipo es! Igual había sido una pequeña sorpresa lo del tema del Villarreal, pero yo creo que demostramos ya en la segunda eliminatoria que igual no había sido tanta sorpresa. El Racing en ese entonces no andaba muy bien. Entonces sabíamos que teníamos que meterle un ritmo, que podíamos tener un ritmo mejor que ellos y que teníamos que ir a por todas en casa. Digamos que aquí vinieron con un equipo pensando más en la Liga y estuvimos muy bien. Nos fuimos 2-0 al descanso y la segunda parte incluso un poquito más atrás y cogiéndoles a la contra pudimos haber hecho un marcador digamos más amplio. Y ya cuando ganas el Villarreal 2-0 y ganas el Racing aquí 2-0 yo creo que ahí empezó un poquito el equipo y la afición, la ciudad a crear un poquito las posibilidades de este equipo. En casa nos salió el partido redondo, nos fuimos con un 2-0 a Santander y luego intentamos jugarles de tú a tú y al final conseguimos sacar otro resultado positivo que es el empate a uno y pasamos a otra eliminatoria. Para nosotros fue incómodo en cuanto al trabajo que había que realizar porque no estamos acostumbrados a no llevar la iniciativa. Era una sensación diferente que el de Villarreal, era como venga vamos a por ellos que creo que podemos y si estamos a un nivel muy muy alto igual podemos conseguirlo y se dio. El equipo confió y más que nunca creo que trabajó muchísimo, tanto cuando tuvo el honor como cuando no lo tuvo y volvió a dar otra clase magistral. La gesta del mirandés empezaba a ser conocida y valorada en su justa medida. Todos los medios de comunicación querían saber más de los rojillos, querían hablar, entrevistar, grabar a los héroes de la copa. El club deportivo mirandés se convirtió en el tema de moda en cafeterías y en noticia de portada en la prensa. Una presión para la que no estaban preparados. Ante ustedes lo que queda del entrenador del mirandés. Entre todos vosotros estéis haciendo lo posible para matarme, pero resistiré. Así se expresaba Carlos Pouso en una multitudinaria rueda de prensa previa al encuentro de ida de las semifinales. Una frase que resume a la perfección todo lo que vivieron durante esas semanas. Se desbordó por todos los lados porque yo creo que tampoco no estábamos preparados para un acontecimiento así. Y se desbordó porque, no sé cómo decirte, pues un poco por la inexperiencia, porque yo creo que tampoco estábamos preparados para tanto nivel mediático. Y se nos desbordó y igual sí que llegó a ser un poquito, ese descontrol llegó a ser un poquito agobiante. Yo he tenido que hacer un gran esfuerzo personal, familiar, porque a mí me han llamado a todas las horas del día, mi familia, no atiendas el teléfono, yo estaba obligado a atender el teléfono a todas las horas del día, comida tarde, noche, etc. Fuimos a Barcelona y nos seguían hasta el entrenamiento, la verdad es que era un poco locura. Lógicamente, por el hecho de querer satisfacer a todos los medios, a toda la gente, a todos los aficionados, pues quizás sí que hemos notado que nos ha llegado a agobiar un poco. Te ves en un periódico, te ves en la tele, te ves... al final eso también te hace muchísima ilusión porque no es lo normal para gente como nosotros. Con el español y con el Atleti fue una locura y yo creo que al final eso quería decir lo que estábamos haciendo, que venían todos los días seis o siete cámaras era por algo y yo creo que al final siempre era positivo, pero hasta cierto punto. En algún momento estuvimos más pendientes de atender a los medios de contestar que de trabajar y de entregar, demasiada vorágine, pero no perdimos con el Atleti por eso, perdimos porque el Atleti fue mejor, así de claro. Si ha habido algo admirable en el mirandés es que ha sido capaz de sobrellevar toda esa presión mediática con una entereza enorme.